Música 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 Hola Wemulio, hola Luciano, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas? Bueno chicos, cuéntenme como integrantes de Sencillamente, ¿qué es Sencillamente? ¿Cómo surge Sencillamente? Sencillamente surge en un momento hace dos años más o menos nos encontramos cinco personas que nos gustaba hacer música veníamos de ramas muy diferentes de la música y bueno también nos gusta hacer otras artes y nos encanta todo lo que es el arte en general digamos, y bueno nos encontramos empezamos a hacer música y surgió Sencillamente, que en realidad no sé Es que fue un momento de búsqueda de todos o sea, teníamos ganas de de sacar lo que teníamos en lo musical y también coincidimos que hacíamos circo y arte, artes escénicas así en conjunto y y bueno, y así surgió sencillamente ¿Y ustedes dentro de qué género se identifican? ¿Y no tenemos género nosotros en realidad? ¿Dentro de la música en general? Claro, porque el tema es que cada uno es diferente como todos ¿no? o sea y tenemos muy muy diferentes gustos personales en lo musical son muy diversos y entonces lo que pudimos llegar a un acuerdo es tratar de poner lo que cada uno tiene ganas y así no chocar o sea entonces, hay un momento que nos puede salir un un bozo, otra vez nos puede salir un rock pesado otra vez nos puede salir una cumbia otra vez nos puede salir no sé, un reggae y un escala africano, samba, rock, sí escala y todo y disfrutamos todo, tango también o sea que pasaron por todas las áreas tenemos ganas de eso de poder darnos la libertad y no quedarnos encerrados en un lugar o sea, porque vos cuando pasa eso que cuando vos te metes uno en género después es muy difícil salir o sea, porque ya como que toma personalidad y bueno y como que te sentís obligado y nosotros realmente no tenemos ganas de estar atados a eso queremos estar libres como a eso, no sé sí, a hacer música digamos sin fronteras cuéntenme un poco, ustedes son los padres del Festival del Vuelo, verdad el Festival del Vuelo es un festival en el que intentamos no sé, agrupar y mezclar todas las artes que se puedan porque en realidad no sé el arte, todos los artistas tenemos algo en común que no sé la sensibilidad que genera y la forma de crear, todo no solamente los artistas que se ven en escena, sino todas las personas tienen eso y como que bueno, Río Cuarto necesita eso, que salga afuera hay un montón de artistas, un montón de personas que tampoco están en el mundo del arte pero que también podrían sacarlo de ellos y no hay espacios entonces generamos el Festival del Vuelo con un grupo de amigos bastantes amigos artistas y otros no como nosotros veníamos haciendo circo haciendo música, relacionándonos con circenses con gente también que pinta claro, que hace poemas, que escribe que se yo no sé, un día surgió así creo que lo soñé una vez algo así eso venía de un sueño y no sé, empecé a agitar y empecé a agitar ellos y se empezó a formar un grupo hermoso así de laburo bastante horizontal independiente es un trabajo independiente con bastante corazón así y la gente lo recibió bastante bien y también, no sé la gente de la Universidad la gente de la Municipalidad se recopan también con el proyecto por suerte genial de la Universidad Charlize la Universidad ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.